Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues ahorita ando queriendo hacer algo de comer porque ya tengo hambre. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a poner papas. Yo creo que con tres papas las voy a poner aquí. Voy a enfagar un poco para quitarle la tierra. También voy a poner la tabla. Voy a utilizar esta y una hoja. Yo tengo una pechuga de pollo. Lo que voy a hacer es sacarla. Creo que la cocide más. Voy a poner aquí. Una pechuga de pollo. Y voy a... Lo que quiero es el jugo. Jugo. Jugo caldo. La cocide con cebolla. Una cabeza de ajo. Bueno, como mitad de un ajo. Y laurel, pimienta y orégano. Voy a poner acá. Se lo voy a instalar a una bandejita que tengo acá. A lo mejor aquí se lo come. Los pollos. Pueden comérselo. Y déjale una ensalada. Para quitarle la grasa que quedó. Vamos a poner acá. el caldo voy a ocupar las papas voy a ocupar las papas tomates ah acá tengo los tomates maduros tomates maduros y cebolla voy a pelarlas como lave todos los trastes pues llovió y se mojo todo entonces le di una repasada a los trastes tengo todos como los tengo metidos en una caja es difícil pelarlo con este cuchillo que está más grande pero creo que el otro cuchillo quedó abajo lo que voy a hacer ahí es calentar el caldo lo he hecho todo lo he hecho todo lo estoy haciendo así para ahorrar tiempo lo estoy haciendo así para ahorrar tiempo voy a voy a dejarle de quitar un poco un poco de grasa lo voy a poner aquí las papas las cáscaras las cáscaras de las papas se las voy a poner a acá quiero hacer un como una melga de papas de todas las papas porque me sobran bastante papas yo como muchas papas voy a ir echando todas ahí porque se las echo a las plantas y salen en las plantas voy a aplicar el tomate lo más finito que se pueda como les digo lo estoy haciendo así porque lo puedo quiero ahorrar tiempo voy a poner aquí lo más finito que se pueda lo más finito que se puede lo más finito que se puede Y la cebolla Media cebolla Un cuarto de cebolla yo creo Y aquí le voy a poner aceite Y aquí ocupo ajo Voy a ponerle Tres ajos A mí me gusta que tenga bastante ajos Vete para allá Vete para allá Le voy a dar Le voy a dar de acá Ven Ven Voy a ir picando las papas En pedazos grandes Voy a picarlos más grandes Entre más grandes mejor Voy a ir echando aquí al caldo Que ya está hirviendo Voy a ir a la cebolla Y a freír Voy a ir a la cebolla Y ya está. Ya quedó esa parte. Ahora voy a freír los ajos. Ahora voy a freír los ajos. No he hecho los ajos antes porque se me queman. Y ya con las cebollas no se queman tanto. Ahora voy a echar el tomate. Un poco trapo. Un poco. Un poco trapo. Un poco trapo. Me estoy a bañar, tal que ya estuviera, me voy a echar aquí mismo su, voy a quitar la piel, chiles asados en el comar. Y que andaba juntando la basura y estaba agarrando los chiles, rastrillando aquí enfrente, pues no crean que andaba agarrando la basura así, andaba rastrillando ahí enfrente, mientras estaba cuidando los chiles, y estaba calentando el agua porque yo me caliento agua aquí en la estufa para bañarme porque ahorita no tengo, no tengo todavía boiler. Porque todavía no sé cómo va a quedar el baño, voy a moverla, remover del lugar y no sé dónde va a caer el baño, entonces por eso no, no me he preocupado por enfocarme en cuestión del baño de la regadera. Es muy probable que la recámara la use como cocina después, entonces no voy a ocupar una recámara, un baño allí, una regadera. Y el baño lo tengo que mover para que la puerta tenga de entrar por la otra parte y no entrar por la cocina. Esto lo voy a picar. Entonces, ya tengo las papas. Me voy a mover aquí para el tomate. Este está adelgatando. Y ahora falta el condimento, condimento. Orégano. Orégano, orégano, orégano. En este. Ahorita no tengo el molcajete, un poquito. Voy a echarle orégano. Voy a moler. Un poco. Lo voy a echar aquí en la orégano. Ah, ese era el comino. Lo voy a echar en la orégano. Orégano. Molí el comino. Y sal. Sal no le voy a poner porque... Como le voy a poner queso, el queso ya tiene... Ya tiene sal. Le voy a poner poquito. Esto nomás. Ahí está. Entonces ahora voy a hacer la revueltura. Aquí tengo las papas. Las papas ya casi están cocidas. Ya casi están cocidas. Y el... Quiero que el tomate se desbarate y quede el puro punto. Ahí está. Entonces... Continúo con esto. La cebolla. La voy a poner aquí. Ahora el queso. Tengo queso. El queso fresco. Tengo que ponerla. Y sacarle un pedazo grande. Que tan grande. No, creo que me lo he hecho. Bueno. Que tan grande. No. Aquí. No. 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 Sí. Y estoy conseguido algo para poner queso. no te van a poner el queso que quieres vete para allá, ya te di ya le di de comer quiere más no tiene llenadera no tiene llenadera entonces ya le puse todo lo que compaba bueno esa es la cosa que estoy haciendo mientras está eso voy a ir deshebrando el pollo me siguen pidiendo porque siempre le estoy dando voy a deshebrar el pollo quiero hacer unas flautas costadas no se que puede hacer ahora voy a juntar todo ya están las papas aquí están las papas ahora voy a echar por si le había quedado algo y ahora voy a echar también y no la voy a apagar por recalentar el chile asado y el queso bastante queso y ahora lo voy a bajar quiero que hierva una segunda hervida pero todo junto que hierva todo junto y ya cuando hierva todo junto ya va a estar ahorita le voy a poner ahorita le voy a poner voy a poner las cosas esto ya no voy a buscar acá abajo ya les mencioné que tengo pues toda mi alacena mi media alacena mi media alacena lo bueno que no he llegado las hormigas porque las hormigas son muy carijas las hormigas son muy carijas ocupo arriba ocupo arriba voy a calentar planta leche la leche la leche voy a calentar la leche y voy a hacer agua aquí voy a disolver poquita harina yo voy a calcular que tanto que tan espeso lo quiero el caldo yo creo que no va a ocupar tanto por lo que vi por lo que veo lo estoy resolviendo aquí en un botecito harina no tengo maicena si no utilitaría maicena no tengo un poquito como un centímetro pero yo creo le voy a calcular un poquito no me gusta tan espeso pero a lo mejor no me gusta que esté tan aguado ahí lo voy a reservar entonces esto ya me lo voy a ocupar con un plato un plato para poner el agua el agua tampoco mientras está eso voy a deshebrar la carne para dejarla lista esta es pechuga de pollo esta es pechuga de pollo que le eché varios condimentos para que usted agarre sabor porque si no la pechuga no tiene sabor dijeron que los pronósticos están probablemente va a llover no le veo ahora el día jueves dijeron que el día jueves y el día viernes va a llover vienes otra vez vete huele pues huele 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 toma toma ya oye vete para allá es bien pidiche pero como le estoy dando sigue logra su objetivo porque le doy pero no logra su objetivo al estarme dando lata esto que se mira como que tiene varias cosas es porque tiene la pimienta voy a buscar la tapadera huele bastante me voy a hacer como tres comidas de aquí una ensalada vete para acá ah le voy a echar agua le voy a echar agua se me olvidaba que tenía aquí un spray para echarle agua no más que me lo lleve para echar el spray allá adentro con ese de rocío para que se vaya por el miento lo voy a poner así por el miento lo voy a poner así ahí voy a dar una pasada aquí un poco esta es una tabla común corriente y se llena bien rápido de tierra pero no quiero meter mi otro trapo limpio lo uso como una semana allá secándome las manos y luego ya compro otro y al otro ya lo voy usando para acá pero como ha estado como lloviendo aquí una brisa se llena de tierra aquí bueno que ya casi voy a tener mi ahí voy a tener mi otra cocina y le voy a poner le voy a poner madera o no sé que le voy a poner le voy a poner este los Z yo creo voy a ver no sé lo voy a poner entonces lo pago lo pago la leche la leche la pago la voy a echar esto voy a ver que tanto ocupa que no ocupa despezo ocupa poco con lo que ponemos este queso se lo compré a una señora y para acabar como como se hacía porque era es queso fresco pero por lo que estoy viendo no va a servir es queso bueno pues ya está hecha la comida pues ya me voy a comer pero para hacer que este queso como que se se desbarató no se va a desbaratar no se por qué se desbarató se hizo este nada pero aquí está el pedazo ah no el pedazo de queso así pero yo quería ver los pedazos nos sirve el queso para esto me hace bien raro claro que cuando está está fresco pero cuando está ya he hecho quesadilla y todo y si está bueno como compré todo el queso y ahorita es jueves y la muchacha publicó que otra vez va a vender quesos el fin de semana el viernes y dije lo voy a voy a probarlo a ver si se puede hacer poderlo utilizar así para volverle a comprar porque me gustó bastante pero veo que para esto no a lo mejor para quesadilla le calé con las quesadillas las quesadillas se salieron bien porque me gusta que salga el suero que queden como las bolitas y que quede el suero en las tortillas de harina también y pues para para las las tostadas y eso pues también pero así cocido veo que no que se desbarató completamente no sé por qué se desbarató no tiene buena consistencia voy a ver las papas no tiene buena consistencia debería haber quedado así como las papas está bueno está bueno todo está bueno además que el queso se desbarató no sé por qué no sé por qué se desbarató voy a servirlo esto le voy a poner voy a poner cilantro ya casi para finalizar claro 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 Y ya está. Ya tengo bastante hambre y ya me lo voy a comer. Sí, todo está bien, pero el queso fue la que le regó. El queso fue la que le regó. Voy a comer dos veces y otra va a ser como una tazita de jugo. Ahora quiero que se enfríe. Sí, me faltan las tortillas. Ando muy descaído ahora. Me faltan las tortillas. Voy a poner este. Vale, que está mal grito, se calienta más rápido. Voy a guardar la polla, voy a guardar las plantas. Tengo muchas plantas de este lado. Tengo varias plantas. Las tortillas. Las tortillas de harina. No sé cuánto me voy a comer. En tres. Yo creo que me voy a comer tres. Están las tortillas. Acá en el norte, pues acostumbramos a comer muchas tortillas de harina. Bueno, de todo hay una revoltura de culturas. Pero para acá al norte se acostumbra a comer tortillas de harina. Estos no son. Pero también, pues, hay de maíz, de maseca, hay de todo. Como estamos acá en el estado, cerca de la frontera, pues hay una revoltura de costumbres y de culturas. Entonces, pues, algunas personas vienen de todos los estados. Y aquí en este estado, en Baja California. Yo me encuentro en Baja California. Pues viene y coexistimos. Pero anteriormente, anterior, anterior, anteriormente, cuando yo nací o en el tiempo cuando recién llegamos por acá, se acostumbraba mucho a hacer tortillas de harina. Era muy raro de maíz y de maseca, pues no, no había. Los costales grandotes, esos costales de los que viene la harina. Y también había unos grandes. Los costalitos chiquitos se usaban para diferentes cosas. Para hacer mochilitas, para ir a la escuela, para ir a los libros, para ir a la escuela y cosas así. Y todos íbamos con nuestra... Bueno, no todos, sino al... Pues la mayoría llevaba su costalito, su mochila, donde echabas tus libros, con esos... Eran los costalitos donde venía la harina. Claro, la mamá en ocasiones las decoraba diferentes. De lo mejor las pintaba o así, o las forraba. Con otra tela por dentro, y eso queda bonito. Esta va a ser una, dos. Lo estoy calentando porque me voy a ir a comer allá... Allá adentro. Aquí voy a embarrar mayoneta. A mí me gusta embarrarle mayonesa. Aquí. Sí. Y... Agregarle un poquito... esta tortilla está muy dura porque la tenia en el refri en el refri se hace bien dura rápido es que esta muy caliente, la papá dura mucho para enfriarse pero no importa, así no voy a comer este lo voy a apagar rico, rico, rico si esta bueno, lo único malo fue el queso que la rego el queso me echa a perder mi bueno si salga a queso, pero yo quería de las partes del queso y el caldo de pollo pues combina bastante bien saludos, aquí me desearía, seguiré comiendo, esta muy caliente voy a poner las tortillas para que no se me frie son muy calientes no, no se pasó a dejar no se pasó a dejar bueno, no se pasó a dejar y así no se pasó a dejar yo no se pasó a dejar el queso